¡Alojo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada y Escudo. En este caso el Escudo. Y estamos para ir ya a las nieves de la corona. Ya tengo el pase. Así que vamos a ir directitos a la estación que nos lleve allí. Y vamos a ver. A ver, tengo aquí la pantalla del juego. Perdonad. Vamos a salir de aquí. No me quiero capturar ninguno. A ver, ¿te me pones en pantalla completa? Ahí estamos. Vale, aquí tiene que haber un señorito. ¿A dónde quieres ir? Vale, pues entonces nada. Vamos a estación Artejo. A ver. No sé exactamente... No, aquí no creo que sea. A ver. Vamos a estación Par. Sé que tengo que hablar con este. El pase corona. Pues tienes vía libre para visitar las nieves de la corona cuando tal. A la estación Corona. Pues ya está. Vamos para allá. Y a ver qué pasa. ¿Dónde queda la estación Corona? Turun, turun. Nos lleva para abajo. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Es bastante grande, ¿eh? Este área de las nieves de la corona. Es un área bastante grande. Me parece a mí. Todo nieve. A ver cómo se comporta el juego. A ver qué pasa. Tu cara me dice que es tu primera vez en las nieves de la corona. ¿Me equivoco? Pues no, no te equivocas, amiga. Mi labor consiste en investigar Pokémon de este ecosistema. Últimamente han parecido Pokémon muy inusuales por las nieves de la corona. Diría que algunos incluso parecen ser de otra época. ¿Te gustaría ayudarme en mi avistación? Pues claro. Voy a actualizar tu Pokédex para que puedas registrarlos. No tengo nada que decir, amiga. Actualizando Pokédex. Vale. Se ha añadido la Pokédex Corona a tu Pokédex. Vale. Pues genial y maravilloso. Cuento contigo para que completes. No he completado la de la Isla Armadura. Pero bueno. Vamos a ver este que no volvía por mi tierra natal. Soy yo o hace más frío que antes. Todos esos Pokémon que parecen de piedra o serían piedras con respecto a Pokémon. ¿Me puedes explicar a alguien qué está pasando? Pues vale. ¿Tengo Pokéballs a todo esto? No sé si llevo Pokéballs. Poké, 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 Pokébolas. Vale. Parece un área silvestre también y por lo que vimos bastante grande. Tururum. Qué pesado eres, papá. Déjame en paz. Deja de seguirme. Mira, se lleva un poneta en la cabeza esta. Ya soy mayorcita, ¿vale? No necesito que me lleves de la mano a todos lados. Pienso ir al Super Nido Dinamax a vivir mi propia aventura a Dinamax y punto. Quiero enfrentarme a un montón de esos Pokémon Dinamax tan raros. Joa, 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 joa. No te preocupes. Pero si este parece el presidente. ¿Dónde tengo pensado ir? No te vas a aburrir. Eso te lo aseguro. Mira, repera, confía en papá. Gracias, pero no. Bueno, pues nada. Pues nada, niña. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a ver un momento la bolsa. ¿Cuántas Pokéballs llevo? Tengo todos los Pokémon ahí y tal. Vale, llevo... Honor Ball llevo unas cuantas. Super Bolas llevo unas cuantas. Ultra Bolas, 45. 5. Master Ball, 5. Vale. Veloz Ball solo 6. Aquí se podrá comprar aunque sea Ultras. Me gustaría Veloz Ball... Comprar algo. A ver. ¿Cuántas quiero? Vamos a coger 21 más. De acuerdo. En total llevo 66. Pues venga. Ahí estamos. Por ahora no me ha activado el internet a falta de tal. A ver qué nos dicen, cariño. Ya sabes que no me gusta alzar la voz. Pero como no me hagas caso, no... Me vas a dejar alternativa. Que no me da la gana. A ver esta. Oye, tú. El pesado este no me deja tranquila. Me ayudas, porfa. Sí. Genial. Pues nada. Que lo paséis bien. Eh, muchacho. A ti quien te ha dado vela en este encierro. Bueno, cuando te deje en tu sitio, la niña... Bueno. Bueno, bueno. Peony. Soy un fiero en los combates. Prepárate. A ver qué me saca. El Peony. Te desafía. Coopera Yag. A ver. Ursifu. Concretando a un antiguo líder de gimnasio. Tiense agallas, chico. Nivel 70. Pues. Vamos a cambiar de Pokémon. Aunque bueno, puedo probar con este. Me saca tres niveles. Tengo a Bocajarro. No sé ni los ataques que tienen mis Pokémon. Ya ni me acuerdo, tío. Ya ni me acuerdo, güey. Súper eficaz. Nada mal. Ahora me toca lucirme. A ver qué me saca. A ver. Se ha debilitado. Conseguimos ahí bastantes puntitos. A ver, a ver, a ver. El granizo me golpea. Es que pesadilla lo del granizo va a ser. Vamos a seguir. Podría sacar un Pokémon tipo fuego. Pero bueno. A ver. Agron. Agroncito. Azote torrencial. Vamos a ver. Porque esta me... Es... Es metal fuego. Es metal agua. Es roca, ¿no? Pues no. No le hace crítico y no le hace una mierda. Ah, vale. Se golpea dos veces y dos críticos. Se coge una valla. Eso no mora. Hombre. Amigo Chinglingui. Gracias por... Por eso. Golpe crítico. Es súper eficaz. Ya decía yo. Tres golpes. Plancha corporal. Joder, macho. La plancha corporal. Le daña él también. Hola. ¿Cómo te llamo? Porque no sé leer letras chinas, tío. Me encantado de tenerte por aquí. Vamos a azote torrencial. Y vamos a matarle. Uno y fuera. Vale. David. Vale, David. Emanuel. ¿Cómo estás, compañero? Gracias por ese like. Hola, compañero. Corbinite sube de nivel. Tum, tururum, 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 tururum. Juá, 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 juá. No me esperaba que alguien tan joven fuese a hacerme una tunda. Gracias por compartir el directo, David. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Ariad, ¿no está? Mi hijita del alma me ha hecho una bomba de humo. Hombre, claro. De verdad es su hija. Gracias, Emanuel. Por darle ahí follow. Salta a la vista, ¿no? A ver. Me la he traído para disfrutar de un pequeño viaje en familia que hacía falta. Pero me ha dado esquinazo a la primera de cambio. Ha estado muy astuta ahí en cuanto te ha visto aparecer. Una forma un tanto extraña de mostrar cuánto quiere a su papá. Para que veas cómo es mi hija. Un encanto de niña, ¿no te parece? Aunque menuda faena que se haya ido. Me ha chafado todos los planes. Adiós al turro aventuroso de la leyenda que llevo tanto tiempo. Que me llevo tanto tiempo. Gracias por ese like, compañero. Davicín. Davicinho. Bueno, está pidiendo a gritos que su papi vaya a buscarla seguro. Pues de cabeza que voy. Bueno, gracias por el combate. Ha estado bien. Hasta luego, muchacho. Vale. Pues nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Se puede ir bien aquí con la bici. Aquí me faltará un mogollón de Pokémon, ¿no? Restaura todo. Anda, este. No sé ni qué Pokémon es. Nunca lo he visto, este. ¿Una Amaura? No sé qué Pokémon es. Será tipo hielo, entiendo. Amaura. ¿Juegas...? Por supuesto que juego Pokémon GO. Cada día. Vamos a hacer golpe a cuerpo. Pero no matarle. Solo le saco tres niveles. Y... Vale. No es muy eficaz. Perfecto. Hiperrayo, tío. Me lo mata. Este está tocado del combate. ¿Me lo mata? No, no me lo mata. Pero me lo deja ahí bastante... Bastante tocado. Pues... Te vas a ir. Vamos a poner a... Lunala... Lunala, venga. ¿De dónde eres? ¿Qué horas son? Son las 11 de la mañana en España. Sí. Nos podemos hacer amigos en Pokémon GO. Vamos a... Vamos a tirar una Ultra. Una Ultra bola. A ver qué pasa. Es que no quiero matarle, tío. A ver. Y esto se ha entregado. Pantalla a luz. Voy a... Voy a tirar más Ultras, eh. Quiero capturarlo. A ver... Pokémon GO. Te lo voy a dejar en mi Twitter. El link de amistad, ¿vale? Milu barra baja games. Ah, bueno. Si me das tu número, pues... Te agrego. A ver. Eh... Le tengo que hacer algo. Eh... Creo que le mato con cualquiera. Pero bueno. Son 30 niveles lo que le saco. Ventisca. Es que aquí yo creo que le mato, eh. Tenía que haber usado una Veloz Ball. Un golpe fantasma. Le mata. Le mata. Ah, qué rabia. Vale, pues habrá que tratar de capturar una Maura. En breve. Si vamos a... A ver. Podemos... Aquí. Pequeña tal. Vamos a coger esto. A ver. Una Maura me interesaba. Eh... Un cebelo. Vamos a tratar de ir un poquito a la historia. Y luego ya... Un día de estos. Mira. Este... Lo tengo en Pokémon GO. Oye. No activo el Shiny de Farfetch'd en Pokémon GO. Así que este es el famoso nido supermás. Mi hijita debe estar pasándose la pipa ahí dentro. Con Dinamax tan raros. Acompáñame. No te quedes ahí parado. Vale. Pues vamos por ahí. Espérame, Ariad. Papá. Ya va, papá. Ya va, papá. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Hay bastantes Amauras. Así que... No me voy a rayar. Eh. Ahí había... Un MT. A ver. Amiguito. Amiguito del alma. No quiero cogerte... Ni enfrentarme a ti. Amigos. Agregar amigo. Masa cósmica. Hay algo más por aquí. Por aquí llegaremos a otro área o qué. No me deja pasar. Se puede bajar por aquí. A ver, si en esta casa a ver si me curan o algo. Villa helada. A ver cómo entro ahí. Vamos a bajar... Por aquí... Para coger esto. Para sol multiuso. A los efectos de la lluvia y del sol. Pero yo quiero de la nieve. Pepita. Pues vale, Pepitita. Ya nos llevamos. Parece como si faltase algo. Me gustaría curarme, tío. ¿Cómo llego a esa Pokeball de ahí detrás? Será por dentro de la casa, entonces. ¿Qué tal, Cristian, amigo mío? A ver. Joder, no me deja escribir. ¿Un Veldum? Aquí. No puedo abrir esta puerta. ¿Qué tal, Cristian? 4-2. 0-2-8. 4-3-1. 2-0. 2-6. A ver si te llega mi solicitud. Vamos por aquí. Vamos a coger esta Pokeball. Bueno, ya había visto esta Pokeball. Aumenta la velocidad contra el Pokémon. Yerra. Vale. Venga. No me voy a entretener. No, no es mi primer stream. Johan David. No es mi primer stream. No. Llevo unos cuantos. Vamos a ver al campo deslizante. Por aquí. Un Audino. Un Abomaznow. Vamos aquí. Tudum. Perdón, señor. Pero no puede. Que no puedo. Mi hijita del alma está ahí dentro. Mire, lo siento. Pero... Pero nada. Yo también he venido a vivir una aventura. Y eso pienso hacer ahora mismo. Me temo que no me voy a poder permitírselo. Aj. Peony. Aquí estás. ¿Algún problema? Todo mal, me ha dicho. Todo fatal. La pesada esta no quiero dejarme pasar. Gracias. Gracias, Itzel. Un poco de respeto. Tan solo hago mi trabajo. Sí, sí. Dignas. A escuchar lo que tengo que explicarle. No tendríamos este problema. Las aventuras de nada más conllevan ciertos riesgos. Hola, David López. ¡Eh! Cómo molan esos emoticonos, tío. De Pau Jessy. Hola, Itzel. Eh... Ta, ta, ta. Adentro, así. No tendrías que en ese rollo de los riesgos. No tengo tiempo para charradas de esas. Santa paciencia. No vamos a conseguir nada. Conoces a este señor. Me harías un favor de escuchar la explicación. Si entráis los dos juntos, supongo que no habrá ningún problema. Fantástico. Por fin atiendes a razones. Me haces un favor, muchacho. Habla con ella para que se quede tranquila. Y luego te vienes conmigo a buscar a alguien. Gracias, Itzel. Por ese follow. ¿No me seguías? Me sonaba que ya habías pasado por el canal. Supongo que tendré que hablar con ella. Te explico cómo funcionan las aventuras. Dinamax, dame la explicación. Es mi compañero. Te debo una. Bueno, procedo con la explicación. El super nido Dinamax es un inmenso laberinto subterráneo que habita en Pokémon de lo más inusuales. Pero normalmente no pueden encontrarse en Galar. Estoy en clase. Pues atiende en clase, hombre. Formo un equipo de cuatro miembros. Lanzados a explorar el misterioso super nido Dinamax. En sus profundidades os aguardan nada menos que un montón que un Pokémon legendario. Un montón molaba. Las aventuras Dinamax avanzaréis junto a Pokémon de préstamo. ¿En serio? Antes de comenzar, cada miembro del equipo deberá elegir un Pokémon para que lo acompañe. Existen varias rutas posibles para avanzar por el nido. Y entre todos decidiréis cuál tomar. Si os topáis con un Pokémon, se dinamacizará. Y tendréis que colaborar para derrotarlo en combate. Para atrapar un Pokémon, uno de los participantes podrá intercambiarlo por el Pokémon que lleve antes de seguir avanzando. Para evitar vuestros Pokémon se vean afectados por las partículas Galar y pierdan el control, ofrecemos una gran variedad de Pokémon de préstamo que son inmunes al temible efecto de dichas partículas. Hola Edwin. Es Pokémon Escudo. Las nieves de la corona. Vale, vale, ya entiendo. O sea, que para que no perdamos el control, nuestros Pokémon nos ofrecerán partículas de préstamo. Joder, que pesado. Edwin, muchas gracias por ese follow-by-se like. No he entendido una palabra. Puede resultar peligroso. Hágame el favor de memorizar todas las normas de seguridad, que es un sitio muy peligroso y tal. Mira, como no me voy a enterar de esto, ni alada de tres, mejor entro directamente y se acabó. ¡Ariette! Joder, macho. Viene papio por ti. Espera, le he dicho que es peligroso. Te lo suplico. ¿Por qué me toca lidiar a mí con fantasía? Es cosa mía. ¿O es clavadito al... ¡Eso he dicho yo! ¡Clavadito al presidente! ¿Y por qué es de día allí? Creo allí. Sí. Es de día. Son las 11 de la mañana, 11 y cuarto. José Ángel, ¿cómo estás, compañero? Quería decir, cuando estés listo para embarcarte en la aventura, me lo hagas saber. Vale. Vamos a hablar. Eh, un zableche. Te puedo ofrecer objetos, el amor de útiles. Vale. A ver, a ver. Pero esto... Ahora mismo como que no. Porque no tengo... ¡Oh, Ente Ball! 150 por una Ente. Se conseguirán fácil, ¿no? Espero. Los Pokémon me ayudan con mis investigaciones. Claro que te ayudan, si no... Chungo. Buenas noches. Aquí, buenos días. Vale. Recibada como premio, todos los Pokémon que hayas atrapado se quedarán para ayudarme con mi investigación, salvo uno que podrás escoger y llevarte contigo. ¿Quieres emprender una aventura de una más? Por supuesto. En México ya sé que son las 4, son 7 horas de diferencia. ¿En qué país estás? Aquí son las 3 de la mañana. Yo estoy en España. ¿Tú Edwin de dónde eres? ¿Quieres guardar la partida? Pues sí. No he hecho nada, pero sí. Quiero guardarla. Es tu primera vez. Ir en solitario. Quiero invitar a otros jugadores. Me tengo que poner... Ahí. Pero no sé si hay alguien. ¿Alguno está jugando a esto? Seila, muchas más gracias por ese like. Seila Evelyn. Muchas gracias por ese like maravilloso. No sé si ha saltado a todo esto. A ver. Vamos a salir. Es que no estaba conectado a internet. No sé si me... Ahí. Vamos ahí a internet. ¿Qué juegas, Pokémon? No, no es mi primer stream. No es mi primer stream. Oye, ¿por qué tardas tanto en conectar de internet? Ahora. Sí, por supuesto. Pokémon espada y escudo. En este caso es el escudo. Y estamos en las nieves de la corona. El DLC que ha salido creo que hoy. Invitar a otros jugadores. A ver si alguno quiere. Pero creo que no tengo amigos conectados a todo esto. Tengo un amigo conectado. Hay dos amigos conectados. Está en YouTube y Fortnite. Así que nada. Supongo que me tocará ir en solitario. Ah, vale. Todo listo. ¿Por qué tengo yo ese simbolito? Del Team Jewel. Línea está decidiendo... Yo me quedaría con... Es que Dreadnought me ha fallado bastante. Executor. Yo escogería Executor. De estas. De estas opciones... Me quedaría con Executor. A ver, decidete. Yo me quedo con Executor. Psicocorte, rayo solar y paleta. Yo creo que es guay. Eder, muchas gracias compañero. Solo esto jugarás. Hoy sí voy a estar un par de horas. Tampoco... Yo escogería la de agua, ¿eh? Agua normal... Es que fantasma... Tampoco tenemos mucho para fantasmas. Pues fantasma. ¿Qué tal está Seder, Edwin? A ver, juego lo que me apetece. Que si Brawl Stars, que si Clash Royale, que si Pokémon... Que si... A ver si empiezo el Gershin Impact... A ver... ¡Uh, gole! ¡Ah, no! Este es la evolución. Gorluk. Gorluk del alma. ¡Qué ruido! Gorlukcito. Turum, tun, tun. Pues rayo solar, tío. Yo rayito solar... Y ya está. Y ya está, güey. Hace Dinamax a esta amiga. No... Pretendo empezar el Gershin Impact. Pretendo empezarlo. No sé qué día lo empezaré, pero pretendo empezarlo. No... De hecho, me lo he descargado en el ordenador. He intentado conectarlo con el... Este, pero... Como para empezar el juego... Y tratar de poner el mando... Tengo que empezar el juego. Y empieza ya con historia. Pues he... He decidido esperar. El primer día o así lo jugaré con... Con teclado y ratón. Y ya está. ¿Está el sonido un poco alto? ¿Puede ser? ¿O no? Ha empezado a llover. Agua lodosa. Vale, parece que súper eficaz. Perfecto. A atrapar. Pokeball. Bueno, igual me la ha jugado... Tirando ahí... Tirando ahí... Eso, pero bueno. Atrapado. Vale. Tum, turun, 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 tum. Uno de los participantes quiere cambiar el Pokémon. Sí. ¡No! Lo he cambiado sin querer. Pensé que... No quería cambiarlo, tío. Quería quedar con el executor. Eh... Pues tierra. A ver qué dicen el resto. No. Veneno. No acierto ni uno, tío. Habéis encontrado aún una mochilera. Pues vamos a darle a la concha a Cascabel. No me estoy enterando de nada, tío. ¡Ay! No me estoy enterando de nada. Y hay como objetos en la parte de la izquierda. En los siguientes. A ver qué nos sacan. Oye. Ah, digo. Se me ha quedado ahí pillado. Un Bileplomb. A ver, te sales de esto, tío. Ahí ya está. Vale. Luchar. Eh... Vamos a darle... Las arenas estas. Espero que mis compis... Mira, Ross está en Pokémon Home. No, no he hecho lo de Pokémon Home, tío. Igual debería, para tratar de reunir todos... Todos mis estos. Y ya está Amber. Danza espada. Este se sube. No entiendo para qué. Y se envenena. Ahí. Nuevo. Bileplomb quemado. Vamos a hacerle ahora Puño Sombra. A ver, luego si esto dura poco. Que no creo que dure poco. Habrá que hacerlo unas cuantas veces. Me... Me cambio al Brawl Stars. Pero bueno, no creo. Dinamax. Y ahora que tienes la danza espada hecha... A ver si lo matamos rapidito. Bileplombia, aromaterapia. Flota en el aire. Envenenado. Golpeamos. Baja el ataque especial. Que está bien hacerlo. Maxi Sombra. Le potencia, tío. No es tipo planta. Es que... Puño Sombra. Le quito una mierda. Bro, espero que algún día tengas muchos viewers y que logres tus sueños de streamer. No tengo sueños de streamer. Yo me despido porque tengo que dormir. Buenas, Steven. Por cierto, me entretuvo un buen rato. Buenas noches. Gracias, compañero. Gracias, José Ángel. Gracias por ese follow. Y Eder también por ese follow. No tengo sueños de streamer. Simplemente juego para que la gente me ayude, me entretengo, me gusta hablar, no me siento tan solo jugando. Al final, pues, es un poco más aburrido si juegas solo. Así que, pues eso. Yo no le voy a dar a no atrapar. No atrapar. Ah, bueno. Que capturarlo era para otro, ¿no? Yo me voy a mantener el mío. Conectando. Por favor, espere. Buenas noches, José Ángel. Seguís adelante con el Pokémon que teníais. Vale. Pues entiendo que el hielo. Porque no queda otra opción. Así que, el hielo y a ver qué nos dice la chica esta. Hombre. Tipo hielo. De cara al siguiente, que el último es dragón. Ojito, ¿eh? Ofrezco cambiar a uno de vuestros Pokémon. Oh, Tentacruel. Yo estoy probando todo. Yo le estoy dando que sí. Cambio el Pokémon. No capturaba el Plum. Que tampoco me interesaba en este caso. Pero bueno. Me deja un Tentacruel. Y a ver. Pues... Vanillis... Vanillis... Creo que no viene del todo mal. De cara al último Pokémon tipo dragón. Me parece a mí, ¿eh? Vamos a hacerle un... Maxi Chorro. Pero vamos a gastar de... De esto, creo yo. Es eficaz. Vamos a ver. Maxi Chorrete. Vamos a ver. Vamos a ver. Y poco más. Avalancha. Dreadnought. Le he quitado bastante. Ha empezado a granizar. Danza espada. Danza espada. Ahí está. A ver. Le golpeamos con otro Maxi Chorro. Espero. A ver. A ver qué pasa. Crowdown. Hago otro Maxi Chorro. Tarda un poco bastante. ¿Eh? Algunas veces tardamos un poco bastante en esto. Un beso de drenaje. Le he quitado bastante. Y mi Maxi Chorro ya debería matarle. Uh. Se recupera bastante, ¿eh? Un beso de drenaje. Pues yo lo quiero atrapar, ¿eh? Una Poké Ball. A ver si tengo suerte. Se supone que sí. Se supone que sí, amigos míos. Vale. Capturado. Genial. Y me lo voy a poner. Yo creo, ¿eh? Porque de cara al último que es tipo dragón, yo le voy a dar que sí. Creo que viene bien la ventisca. Un rayo hielo. Oh, mamá. Se queda otro, el Bunny List. Tipo dragón, será, será, Giratina. Es tipo dragón. A ver quién es. Uh. Hola, tíos. Me encanta este Pokémon. Me encanta este Pokémon. A ver. Creo que no me toca a mí el Dinamax. Efectivamente. Vamos a hacerle una puya nociva. A ver si le envenenamos, tío. Sería brutal. El Dreadnought tiene el Dinamax. Ahí está. Contra Latias. Pero Latias dijeron algo como que se iban a atrapar siempre. Eso no estoy del todo de acuerdo. Mola lo de ir debilitándole. Que te queda un PS. Paralizarlo. Dormirlo. Y esas movidas. Para después capturarlo. Eso mola. Fuá. Me ha dejado en la mierda. No se ha envenenado. Vale. Yo ya he hecho mi labor. Yo ya he hecho mi labor. Me parece a mí. Es súper eficaz. Un ataque especial ha disminuido. Vanilis. Neblina. ¿Por qué neblina, tío? Yo estoy muerto. Voy a darle... Una hidrobomba. Por darle algo. Gregorio. Muchas gracias, compañero. Por estar aquí. Por darle ese maravillosísimo like. Eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Vuelve lo que tienes que volver, tío. Ahí está. Estoy en España, compañero. Estoy en Españita. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Gracias, Gregorio, por ese follow. ¿Qué tal? ¿Escuchas muy alto el juego? ¿Puede ser que escuches muy alto el juego? Conectando. Vale. Ya le mata. Genial. Atrapar a Latias. Mierda, le he dado Poké Ball. Espero no liarla, tío. Espero no liarla. Perfecto. No está bien. ¿Qué Pokémon me llevo? ¿Cuál va a ser, tío? Pues me llevo un Latias ¡Me llevo un Latias! No, ahora quiero ponerle en mote Ahí está ¡Qué grande! ¡Nos llevamos a Latias! ¡Oh! ¡Si eres tú! También has venido a vivir Una aventura Dinamax ¡Guay! Algo me dice que nos vamos a llevar bien Me llamo Ariete, encantada ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Milu Milu para servirte ¡No! Te pega, la verdad Tus padres sabían lo que hacían Sí, claro ¿Eh? ¿Que mi padre también está aquí? Pues no lo he visto por ninguna parte Seguro que se ha perdido Ah, sí, perdón Por usarte antes para distraerlo Bastante pesado ¿Cómo habías podido? ¿Se portará? Espero que se portara bien Después de que me fuera Sí, la verdad El audio se oye genial Perfecto, gracias Ganaste a mi padre Es fuerte Antes era líder de gimnasia Aunque estemos de vacaciones Siempre se toma los combates Muy en serio Hombre, claro Todos hay que tomárselos en serio Está emocionadísimo con el viaje Tiene planeada una expedición Para aprender más acerca de las leyendas del lugar Arturo Aventuroso Creo que lo llama Pero venga No me dirás que a ti No te daría una vergüenza suprema Ir por ahí con tu padre Pues no La verdad es que no Mi padre está guay Mola Yo lo quiero Lo que quiero es enfrentarme A uno de esos Pokémon Dinamas Tan raros Te lo invito Se me ha ocurrido un ideón Tiene pinta de apañarte las guion en combate Así que ¿Por qué no me acompañas tú A mi padre en su expedición? No sé si es buena idea Mejor dicho No pasa nada, hombre Aunque me lo parezca A mi padre desviar Le hace tanta ilusión Que me da pena dejarlo solo ¿Será cabrita? ¿Quién sabe? Igual os encontráis un Pokémon legendario Y todo Iré a buscarlo Cuando me haya hartado De explorar El Super Nido ¿Vale? Vosotros e ir investigando Las leyendas del lugar Mientras tanto Pues cuéntale a mi padre El cambio de planes Pásalo bien Y ahora llegará el otro ¡Uh! ¿Pero qué te ha pasado, señor? ¡Uh! Vamos a hablar con ella Se ha hecho daño Durante la aventura Y coli Ahora vengo Ahora vengo ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás pintado? Sí En fin Cuanto descanso un ratito Estaré listo para la opción Dime muchacho ¿Te encontraste con Nariyeta o no? Pues sí A ver No Enciendo Así que No piensa volver Hasta que haya tenido Una empacha de aventuras Dinamarca Yo mi duda es Si vuelvo a hacer El mismo recorrido ¿Me vuelvo a enfrentar a Latios? ¿Quiere que vayamos dándole carne a la altura aventuroso mientras tanto supongo que está en esa edad en que quiere ir a su rodeo, pues claro vale ¿cómo te llamas muchacho? Milu, eh yo soy peony ah que me había presentado pues nada, es un doble para hacer pues nada, su tarjeta ya verás vamos a vivir tales aventuras que arieth se morirá de envidia entonces seguro que se anima si tú lo dices no hay que preocuparse, lo tengo todo preparado esta aventura va a ser tan legendaria como en los Pokémon que buscamos vale nos veremos en Villa helada para empezar a trazar el plan de acción de nuestro tour aventuroso allí te pondré al tanto de todos los detalles venga a nuestra base de operaciones ¿estás emocionado? o estás emocionado pues vamos a poner rumbo por allí ¿no? no puede montarme en la bici aquí he ido hasta allí amigo no puede montarme en la bici aquí 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 Nieves de la corona Un poco mayor la gente de este sitio, ¿no? ¿A quién tenemos aquí? Otro visitante Pues bienvenido seas Yo soy el alcalde de Villa Helada Desde luego Ver tal trajín de visitantes En este pueblo tan recóndito Me deja patirifuso ¿Acaso has venido tú también A investigar la leyenda Del rey de las cosechas? ¿Sí? ¿Pero qué me digo? Perdona mis modales, supongo que no es asunto mío El caso Es que, aparte de ese Este pueblo no Ofrece grandes atractivos Si has venido Es proceso por esa Por esa razón lo siento En el alma por ti Me temo que no Me deja de ser una mera fábula Permíteme que al menos Al menos compensar tu esfuerzo Con un souvenir emblemático de Villa Helada ¿Qué es eso? ¿De cuello? Bueno ¿De cuello o barco? Con motivo de recuerdo Bueno Algo es algo Que estampamos Lo hicimos con mimo Pero Nos sobra mercancía Porque no se vendieron Ni lo esperado De ahí que el tamaño de la cabeza Vale Honestamente yo creo que le da Un toque modernillo Pero si quieres comprobar Con tus propios ojos El auténtico aspecto Al rey Echale un vistazo A la estatua Explora Cuanto Gustes Las nieves de la corona Hasta Puedes ir Con el pokémon Que encabece Tu equipo Fuera de la pokémon Si quieres Ahora si me disculpas Vale Lo de que me siga Me da un poquito igual Ya que no lo hay En todo el este Ah Esa es la casa En la que entré antes No Creo que no A ver Vamos a ver otra vez La estatua A ver Que nos dice este aquí Aquí estás Bienvenido a la humilde guarida Que he alquilado Para nosotros Bueno no para Nosotros realmente Pero Desde este mismo momento Se convertirá En nuestra base De operaciones Crear el ambiente adecuado Tiene la importancia ¿No crees? Bueno te lo voy a explicar Con el objetivo Enflamante equipo De expedición De peoni Varias leyendas Más misteriosas Que yo que sé Como Cuales dirás Pues agárrate bien Por ejemplo Un pokémon Con un cabezón descomunal Apodado Rey de las cosechas Pero no acaba Ahí la cosa También Un Arbolado Arbolazado rojo Donde se reúnen Pokémon Voladores Legendarios Ahí es nada Agárrate que vienen Curvas Existen gigantes Con puntitos Que duermen En ruinas raras Que paran Y no sigo Para no aburrirte Bueno Ya ves por donde van Los tiros ¿No? En ese lugar Hay leyendas Jugositas Apunta pala Nosotros vamos a averiguar Si tienen o no Algún fundamento Es el gran objetivo La razón De ser del único E inimitable Vale El equipo de expedición Peoni Vale Aunque decir Que he preferido Algo junto a Ariet Bueno A ver Pesado Bueno Es el refrán Al mal tiempo Buenas son tortas A buena cara Comandante Milu Aventura Está llamada A tu puerta Comandante Tengo que hacer Un croquis Piensa un poco ¿Qué crees Que ocurrirá Si saliésemos Por ahí De expedición Los dos Pues que si Ariet Vienes aquí Para reunirse Con nosotros No verían Ni un alma Se encontraría Asolada Desamparada Vale A ver No Pobre princesita Mía No puedo dejar Que eso ocurra Por eso Me quedaré Aquí Montando guardia Me nombro Capitán de la base A partir de ahora Si Decidido Galones De comandante De expedición Son Solo para ti Pues vale Toma esto Uniforme Expedición Que no me voy A poner O estoy obligado A ponerme Estoy obligado A ponerme Vale 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 Descenda Estupendamente Vale Vale Necesito descansar Tengo todos los colores Así que Si te apetece Cambiar Luz Sérvete Tú mismo Vale Hola Daniel Que padre Yo ahorita estoy Por enfrentarme A León Y allí Me compraré El DLC A ver El primer DLC Está bien Lo han alargado Un poquito Pero Nada Y este Pues ya he capturado Un Latias Que eso nunca sobra Rey de las cosechas Vale Le falta la parte de arriba Que es lo que hay En esta casa No pertenece Ninguna Leyenda Dos Gigantes legendarios Este es lo de los rock El gigante de la roca Descansa En unas ruinas Situadas En lo más profundo Del lecho Del gigante La puerta Está cerrada A cal y canto Pero En ella se puede Medio leer El siguiente mensaje Entra Al Entra el primer Pokémon En tu El La cara Que cambiará No sé El gigante Legendario La roca Hielo Vale Esto lo tendré Que revisar El de acero Y el dúo Vale Los nuevos Peony Acerca En la escritura De las aves legendarias Me gustaría Hacer este primero En la tierra Que bañan Los rayos De sol En su zenith Se yerbe Un árbol En cuyas ramas De color Del fuego Se reúnen Las aves legendarias Que te parece Si empezamos A indagar Por el rey De las cosechas El rey De su corcel Estaba montado Unido En inseparables Ya tengo Se me acaba De ocurrir El nombre Perfecto Para la expedición En el centro Del pueblo Hay una estatua Y todo No tiene El cabezón Tan grande Como había Apuntado En mis notas Porque está ahí A ver Pesado Tío Me quieres soltar ¿Quieres ponerte La ropa de antes? Sí No quiero ir con esto Ahí Me gusta Mi camiseta De Pikachu Ya puedes Me hostigar Las reyes De la corona Por cierto ¿Qué te parece Si te llevas Esta maravilla? A ver Una master Bola Tengo Tengo seis Creo Ultra Megapotente Me ha dicho un conocido Que la tira de tiempo Nunca me ha dado por utilizarla Una master Sí Tengo seis Creo Si te ves más perdido Que Leonel En un laberinto Pásate por la base Cuando quieras Localizarla Será pan comido Te he plantado Delante Una bandera Vale Como he hecho yo Un aventurado Aventurero Tiene que ser Apañado Ya estás Tardando En explorar No me estás Dejando irme Tío Eres un pesado Quiero coger esto Eh comandante ¿Algo de Almohada? Que te ilustre querido comandante Me cago en amar Tío Si puedes apoyar La cocorota Encima de Algier cosa Haz una almohada En realidad Me dejé En mi casa Ahorita Estuve buscando Por el pueblo Algún sustituto Y encontré Eso detrás De la posada ¿Puedo quedármela? ¿Cómo? ¿Qué quieres que te dé Así por la cara A mi almohada Hiper mega chula Por Por muy Buen Joder Por muy comandante Que seas Me costaría Horrores Separarme de ella Tío Odio que Se pongan así Eh Sospechas Que guardo Algún tipo de relación Con el Pokémon Legendario Pero que me cuentas Si la he encontrado Por ahí tirada En fin Tú me andas No te queda otra Que acatar las órdenes No te cortes Más te vale Dar con la leyenda Esa Vale Pesado La cogemos Corona tallada Vale Vamos a ver Cómo tengo los Pokémon Se supone que Tendré No Pues se están curados Qué pesado El chaval ese Pues sí La verdad La verdad No te voy a engañar Que me parece Muy pesado Y ahora Otra vez Aventurita Sí Ya sé Que tengo que ir Por ahí Es el único Camino Güey No tiene pérdida Pua Me encantaría ir A lo de las aves A ese árbol Pero Vamos a ir A por el Pokémon Nuevo Legendario Creo yo ¿No? No me he quedado bien Donde Donde está Vamos a poner La cabeza En la estatua Punto número 1 Le falta algo Sí Quiero Que no sé Si tiene relevancia O no En la historia Clack 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 Perfectamente Enlazó Todo el Pokémon Cali Vale Pues sí Que Habría que hacerlo Si estáis detrás Si estáis detrás Y se va volando Parece que quiere Que lo sigas Pues lo seguiremos Vale Pues vamos Cali 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 Otro El Ministerio Parece Quiere medirse Contra ti Quiere sacar Una Pokébol Y convertir Si Si quiere Calirex Aquí lo tenemos ¿Qué nivel es? Si ya sé Que se llama Calirex Tío Me lo acabas de poner No sé No sé Qué tipo es Diría que sí Con nerviosismo Vamos a darle Azote torrencial No va a servir De nada Yo creo Parece psíquico Planta ¿No? Crítico Crítico Pulso cura Vamos a darle Es que me va a dar Igual Qué nivel sea El Pokémon No creo que lo mate Paralizado Psicocarga Otro golpe cuerpo Igual cambio A Lunala Pero bueno Yo creo que va a servir De poco Ha usado Psíquico Me lo matará Me lo deja Me lo deja Me lo ha tocado Lunala Es que me Me va a dar igual Cuál sacar Tío Vamos a hacerle Ponerte Un pico taladro A ver qué pasa Eugenio ¿Qué tal estás? ¿Qué haces aquí? ¿Cambias ainis o qué? Si me das tu sign Sí Yo apenas tengo Artur Muchas gracias Los que tengo Me los habéis dado vosotros Que los paséis por los streams Y tal Me lo habéis dado vosotros La verdad Vamos a hacerle Un pico taladro Gracias Eugenio Pues sí Sé que se le puede matar Se ha debilitado Ni he intentado Capturarlo ¿La he liado? Intileón Creo que lo tengo En Shiny Pero en el escudo En el escudo Así que si quieres ¿Quién eres? Gigamax no lo tengo Calyrex Va a dejarle Ahí por aquí Acá se estaba liberando Un combate Pokémon Un comandante Y se pira Ah Vaya cabezón ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? No andaba errado En mi asunción Este robusto cuerpo Se adapta A mis fines Lo lamento Profundamente Pero me temo Que debo Tomar posesión De él Por unos instantes Eres el Pokémon Pues dime Code Para dártelo Ok Cuando pueda Terminar esto Mi intuición Me fallaba Demuestra sin duda Una gran Sagacidad Mi nombre es Calyrex Aunque los humanos Me conocen como El rey de las cosechas Permíteme expresarme Mi más sincero Y profundo Agradecimiento Estoy en deuda contigo Por haberte vuelto A mi estatua A su aspecto Original Tiempo Ha florecido Mi reinado En estas tierras Los humanos Me rendían Pleitesía Ya que hacía Verdecer sus campos Y propiciar Abundantes cosechas Sin embargo Al parecer El paso Inesorable Del tiempo Fue haciendo Que mi existencia Cayese Lentamente En el olvido La que me Agasajan Es ahora Solo una Tradición Perdida La fe Que habían depositado En mí Era precisamente La fuente De mis poderes Sin ella Perdí mi vigor De antaño E incluso Mi fiel corcel Decidió Abandonarme Pero tú Con tu noble gesto Has logrado Restituir A mi estatua Su esplendor Pasado Eso me ha Conferido Al menos La fuerza Necesaria Para expresarme A través de Un cuerpo humano Quisiera pedirte Un favor A ti Que has demostrado Por ser Un alma Pura Y bondadosa Me gustaría Averiguar Si los humanos Me han olvidado Realmente Se han olvidado Realmente De mí Pregunta a los habitantes Joder Si recuerdan Al rey de la cosecha Yo mismo Lo he intentado Pero Tan solo He conseguido Armar revuelto Revuelo O ser tratado Como el personaje De una fábula O vale Me mandas un privado Porque me tengo Que dormir Bueno Parece que esto Ya va a terminar Has actualizado La leyenda Vale Ya tengo Para código Intercambio Establecer código 5, 5, 5 Todos 5 Vale Todos 5 Amigo Vale Tengo que empezar A A preguntar Aquí Aquí hay alguien Antes no había nadie Hay un Veldun Y ya está Bolsa de patatas Fíjate tú Que bien Venga Que alegría Juventud Por estos lugares Motivación De un buen premio Semillas Zanahorias Ya lo creo Por la jardinería Tatatá A ver Pokémon rey De la fábula Rey de las cosechas Pues sí Yo creía en él En cuanto era chiquita Decían que Si hacía travesuras En los huertos Se adueñaba De tu cuerpo Vale 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 Que sí Que sí Que sí Que sí No sé a cuántos Tengo que preguntar El rey de las cosechas Fertilidad Ahora mismo Estoy algo ocupado Pensando en Usarañas Pues vale A ver Oh ¿Qué dices? Te lo presento Te presento Estrellita Mi Pokémon Encontré En las afueras Del pueblo Temprano de la fiesta En la nieve Curiosamente Es nebulilla Tío Qué estrellita Su aparición Con la de otro Pokémon Nunca ha visto Ni siquiera O sea A qué especie Pertenece Me preocupa Estar cuidando Bien de él Yo lo quiero Señora Me gusta pasear Vale Pues nada Yo quiero la nebulilla Tío Yo quiero Esa nebulilla ¿Y cómo cojo Esa Pokeball? A ver Tengo que ir por ahí No tío No quiero enfrentarme A nadie Jinx Fuera No tengo Jinx En serio Un trozo de carbón Vale Qué bien Joder macho Tengo que enfrentarme A ellos Sí o sí No Me han desbloqueado El camino La búsqueda Que comience El intercambio Eh Pues nada Vale Vamos a seguir Subiendo aquí Por la villa ¿Este qué? Alcalde Si recuerdo Pues vaya que sí Es la mayor Atracción turística Encima Si encima Fuese real Acordiría Más visitantes Os preguntan A los habitantes Eh Ve a informarle A Calyrex Vale ¿Y este qué? Ah Este es un Chaquito de polvo estelar Muy bien Vale Garry Hasta luego Venga loco Niño humano Deduzco Que has conversado Ya con los habitantes Ilustrame Que has observado Sobre mí Te consideran Una fábula Tal y como suponía Ni siquiera creente En la existencia De mi ser El vínculo Que me unía A los humanos Se ha perdido No creas Que esbozo Un lamento Soy el rey De las cosechas Sería una necedad Por mi parte Confiar en Que los seres humanos Atesorarían Mi recuerdo Encomendarme A su fe Para recobrar Mi antigua fuerza Es un lujo Que ya no puedo Permitirme Si mi fiel Corcel Regresas a mi lado Las aguas Volverían al cauce ¿Hablas de un Pokémon? Pues claro Compañero Cuadrupedo En el que cabalgaba Antaño Ay Tu propia estatua De la villa Lejos Quedan aquellos tiempos Donde juntos Galopábamos Mis poderes Se vinieron Mermados Emprendimos Caminos diferentes Y a día Desconoce Incluso Su paradero Pero me temo Que aunque Lo hallara No me reconocería Como su jinete Esta valla Es la fuerza Que he perdido Vale Tal vez circule Alguna leyenda En la villa Sobre mi armado Corcel Estaría muy agradecido Si preguntases Al alcalde Al respeto Joder macho Y a compartir Eso es conmigo Vaya cabeza Me he pegado Me he quedado Completamente Sopa de pie Ver para creer Perdona Tengo una sensación Extraña En el cuerpo Casi Me voy a ir A la base A reposar Un poquitín Si además Hace un frío Que pela Pues si compañero Hace un frío Que pela Seguro No está ahora mismo El alcalde Ha ido En el lecho gigante Si es algo urgente ¿Por qué no te pasas por allí? Al sureste del pueblo Atravesar el campo Bajo cero Vale Ok Estamos todos En lo mismo En el mismo punto Se ve que estamos Todos en el mismo puntico Gafas especiales Uh Un nidorin Un nidoran Macho Turun turun Vamos a coger Un nidoran Hembra Un erodáctil Menta serena Un snorlax Un snorlax A ver tío Aquí Acopio bol Este me dice Alcalde Alcalde Me da a mi que Este huerto es lo único Que puede criar Son malvas Mi tierra Hasta que da pena Si no habría manera De cultivar verduras No sé yo Si esto será un adiós Muy buenas Para los terrenos De las nieves De la corona Dichoso de los ojos ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo que quieres informarte Sobre el corcel? El rey de las cosechas Es una historia demasiado larga Como para contártela aquí No joder A ver Que tal si hablamos Con calma en la villa helada Puedes pasarte por mi casa Allí te espero Que pesaos Tío Que pesaos Muy pesaos A ver Aquí había una estatua Eso está claro ¿Quieres leerlo? 2 de enero La desbocada criatura Se postró Ante nuestro rey Y se ha convertido En su amado corcel Nuestras gentes Poseen ahora Una fe ciega en el rey Hemos erigido Un templo En torno a la Plántula Del árbol sagrado En la alta montaña Venerada por nuestros ancestros En honor a nuestro rey Para afianzar La unión Con su corcel También hemos depositado Unas riendas Como ofrenda Tendré que Encontrar unas riendas O qué Vamos a ir por aquí Detrás No puedo entrar a eso Parece No tío No quiero enfrentarme a vosotros Hasta luego David Gracias Gracias tío Morgram Huimos No quiero Enfrentarme a ti No puedo entrar en esto Un Mimikyu Un Mimikyu Como moran Los Mimikyu Tío Esa imitación De Pikachu Psíquica Fantasma Fantasmagórica ¿Es cosa mía o aquí Ha brillado algo Un puerro Un puerrico Joder No me vas a dejar Entrar en tu casa Tío La cabeza Del rey De las cosechas Se ha vuelto enorme Es que sería En realidad Su aspecto original Ciertamente Estaba presentando Representado De esa guisa En el jersey Que lleva su motivo Pero Tú hablas Como si lo hubieses visto En persona Estaba rota Desde que yo Era un chavalín Así Quería saber Más acerca Del corcel Del rey De las cosechas Pues A ver ¿Y por qué te interesa El tema? Que me has pensado Entiendo En fin Si tanta curiosidad Tienes Sígueme Al fin Tío Me dejas entrar En tu casa Hace tiempo Leí en un libro Que el corcel Del rey Sentía gran predilección Por una hortaliza Que podía hallarse En las nieves De la corona Pero cuál era exactamente No es No estoy Y yo como para acordarme Con lo Desmemoriado Que se ha vuelto Últimamente Si quieres profundizar En el tema Mejor consulta Tú mismo En los libros De la estantería A ver La estantería Relaciones con Nieves de la corona ¿Qué libro quieres leer? El rey El corcel del rey Un pokémon Que las veces Las veces De leal Montura Eterno compañero De fatiga De su majestad Tamaño Es el poder Es el poder Que blenden Unidos Valen En el pasado Asaltaba A placer Las cosechas De la región Y llegó a causar Verdaderos estragos Por lo que Las gentes Lo tiraron De calamidad El rey Terció En el conflicto Y doblegó Al corcel Para calmar Su instinto salvaje Que lo dominaba Hay quienes Afirman Que su pelaje Es tan oscuro Como Un fantasma En plena noche Otros tan claro Como un manto De hielo Recién formado Lamentablemente Resulta imposible De discernir La verdad De las habladurías ¿Quieres algo más? Hortalizas autóctonas A ver Las zanahorias Cultivadas En las nieves De la corona Poseen una particularidad Única Si las semillas Germinan bajo Un manto de nieve Crecerán zanahorias Niveas Si lo hacen Junto a un lugar De descanso eterno Lo que hacen Se obtienen Zanahorias Oscuras Es por todo Sabido Que el corcel Del rey Adora Estas deliciosas Raíces Más existen Discrepancias Entre los distintos Relatos Giran En torno a él Algunos afirman Es de tipo hielo Adora comer La primera variedad Las claras Y otros En algún tipo Fantasma La segunda Danza Como imaginarías No es fácil Vivir en la tierra Gélida Donde la temperatura Parece descender El calor del hogar Invita a no querer Pisar la calle En todo el día Vale Fantasma oscuro Vamos a quedarnos Con eso Entra el hielo Los brazos Hacia arriba Ale hop Agacha la cabeza Trarali Trarali Únete al corro Bailas No Pero que me estás contando Una canción No quiero leer Nada más Tío Vamos Para allá A ver Joder Qué pesadilla Tío Son más lentos Y creo que no me he ido Por las ramas Semillas de zanahoria Sí Necesito Semillas Para después Tal ¿Este qué? Pues en Nevean Productos de Ah mira Este me vende Vale 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 A ver Esta aquí Otra vez Cali 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 Rex Pequeño Bueno Comandante Ya decía yo Que alguien Me estaba llamando Eres tú ¿Eh? Ah No Niño humano Has logrado averiguar Sobre el corcel Si Dices que has descubierto algo Porque Por lo que Mi corcel Sentía profunda Devoción Nuestras vivencias Se remontan a tiempos Tan lejanos Que no logro Recordar Qué podría hacer Aunque quizá Podríamos captar Su atención Si se hallara En nuestras manos De que se trata En concreto Las zanahorias Ah Zanahorias Ahora que lo pienso Ante la mera visión De cierta hortaliza Se lanzaba Con tal ímpetu Que debía hacer A copio De todas mis fuerzas Para refrenarlo En efecto Bien Podría tratarse De zanahorias Una vez Más Demuestras tu valía Niño humano De tener en nuestro poder Alguna zanahorias Podríamos usarla Como cebo Para traer A mi fiel corcel Desde dondequiera Que se encuentre Me pregunto Si los habitantes De la villa Aún las cultivan Una semilla Bastaría Yo podría Tal No puedo creerlo Me dices Que esa bolsa Aporta semillas De zanahorias Los humanos Sois Una genuina Caja de sorpresas Me impresiona Ver de lo que sois Capaces Por desgracia Las tierras De la villa Es demasiado estéril De nada servirá Sembrarlas aquí Yo puedo Usar Poderes Para estimular Su crecimiento Pero antes Es preciso Hallar Suelo Fértil Cultivable ¿En qué rincón De mi nevado reino Podría Preferar? Me viene a la cabeza Un huerto cubierto Por un grueso manto De nieve Cristalina Otro huerto Junto Donde Descansan Quienes Ya no Están Entre Nosotros ¿Hay un Cementerio? Con La teta De mis Poderes Elige El que más Te plazca Y siembra Sin demora Me la voy a jugar Al de Al del cementerio He vuelto a quedarme Frito en plena calle Normal que caiga Por las esquinas De soños Últimamente No paro Cierto Qué aburrimiento El El Tío este Ha marcado Ubicación De ambos huertos Después de conseguir Las semillas De zanahoria Y cantarse La calle Cali Reyes Me Hablo de Huertos Aptos Uno Nevado Solo falta Escoger uno De los dos Voy a escoger Que sea De tipo Fantasma No sabía Yo que tenía Joder Macho Otra vez Interrupción Abuelita Abuelita Tío Son un poco Pesados Cántame La canción Del corcel Del rey Vale Misol El ser Violento Blanco De expedición Debora La zanahoria Nivea Con Fruición Su gélido Aspecto En mi memoria Verdura Y cuán desmedida Afición Por esa Verdura Al ser Violento Negro Como el Firmamento Lo amaba Con locura La zanahoria Oscura Su porte Fantasmagórico La leyenda Eterniza Y cuán desmedido Apetito Por tal Hortaliza A ver A ver A ver Si comes Tú también Tantas verduritas Como el Pokémon De la canción Al fin Podré ir A ver Si encuentro El otro Antes Pues encuentro El otro Antes Yo encantado De la vida Pero En principio Voy a hacer Que sea De tipo Fantasma Porque los dos Supongo que No puedo Detener Una Mini Z Nidorina Vale Y aquí está Lo de los Regi No me fastidies Me dices Que has encontrado La ruina Esta mañana Seguro que Se trata De uno De los Lugares El hogar De los Gigantes Con Legendarios Que en su Puerta Está sellada Encima Tiene Acertijos Grabados Pues Se me Acaba de Ocurrir El nombre Perfecto Para esta Expedición Puertas Selladas Vale Pero esto Ya lo haré Un mensaje En la puerta Sonar El agudo reclamo Del acero Despierte De su letargo Como que Tengo que Hacer sonar Una campana Vale No quería Llegar hasta Aquí En verdad Nido King Campo Bajo Cero País Energía A ver No creo Que esté Muy lejos Pues al final Voy a encontrar El otro Antes Yo creo O no Porque esto Es el pueblo Otra vez ¿No? Efectivamente Estamos en la villa Otra vez Solo que he bajado Por otro Por otro camino A ver Turun Turun Chandelier A ver Por donde Tenemos que ir Un Clefable Nidorino Yo voy tratando De investigar Todo A ver Si es por aquí Raíz gigante No No Mierda No sé Que monos Hatram Ya te tengo Registrado Así que Nada A ver Huir Un rápida Esgalar Un poco Muñeco Aquí Vale 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 Justo El que quería Al final Uno de los huertos Mencionado Quiero Sí Veo que ha sabido Encontrar Uno de los lugares Indicados Sembrarla Zanahoria Las oscuelas Si la memoria No me falla Tipo Fantasma Pues sí No hay marcha Atrás Sí La hora de la siembra Primero Labrar Y aguentar la tierra Las semillas De la Zanahoria Siguiente paso Que dar Para finalizar Manto de tierra Una labor Pero cuidado De las plantas No te es ajeno Turno Permíteme que muestre De lo que Y este lo trae Pero si este se había ido a dormir Por ahí Anda mira Si se pone a bailar Rex Tachán Zanahoria oscura A ver Eh ¿Por qué esto Se me ha puesto así? Vale Perfecto Tan solo he logrado Que germine Una de las innumerables Semillas plantadas Vale Estos Se han visto mermados Mis poderes Es Totalmente Deplorable Más todo Cambiará en breve Adelante Niño humano Tira con fuerza Ferre Y estrela Zanahoria oscura Podían hacerla en animación Aunque sea ¿No? ¿Quieres hacerla? Sí Ale Hop Zanahoria oscura Cultivada en huertos sombríos Es la hortaliza preferida Del amado corcel Del rey de las cosechas Tu labor ha sido Encomiable Niño humano Podemos emplearla Esas zanahorias Como señuelos Para Esa zanahoria Regresa a mi lado Ojalá portase Conmigo Las riendas Unión Para potenciar Mis poderes Cabalgar Sin problemas Pero dudo seriamente Que los humanos Estén dispuestos A dedicarme Tamaña ofrenda Espectri Pensé que era un manzlas Esto me ha mandado Corcel Ese pelaje negro Que se porte Indomeable Lugar salvaje No has cambiado Un ápice Desde nuestros caminos Se cruzaron Membraga Vale Yo pensé Yo pensé Yo pensé que era Un manzlas Es posible Que haya percibido La zanahoria Por su olor Sin poder Ubicar exactamente El lugar Donde se encuentra Juzgar Por la dirección Que ha tomado Debe haber Partido rumbo A la villa Saquear Los cultivos Los antiguos cultivos Vale Corre peligro No hay tiempo Que perder Niño humano Pues no sé Donde Donde están Las riendas No he leído Ese libro Igual He liado Has actualizado Espectrier Ha conseguido Vale La verdad Es que podían poner Varias Estas Hay algo escrito ¿Quieres leerlo? Si La villa Recuperado El verdor Las lozanías De antaño Las tierras La tierra Vuelve a la vida Las semillas Germinan Por doquier A ojos De los lugariños Nuestro misterioso Visitante Es ahora Todo un rey Hace tiempo Que una misteriosa Criatura Acecha Nuestras cosechas Más el rey Completamente Repuesto Un día Habló Nuestra lengua Y declaró Que Reprendría Con firmes Al ladrón Fideos de bote Ah, vale Pero Ni veo al chaval Ni veo al chaval Que me ha dado ¿Y esto qué es? ¿Qué Pokémon es? Fantasma Fin de la cosa No sé qué Pokémon es No voy a hacerlo Ahora mismo Porque no me interesa Me interesa la historia Vamos a coger Esta Pokéball Bola sombra A ver A ver Lo siento Rápidas Cáscabe la alivio No, tío Qué pesados Vamos a ver Vamos a ver Instrucciones Fuera Por aquí Por aquí Uh, casi me choco con uno Audino Brown zone Brown zone Por aquí Vamos Por aquí Por acá Por aquí Por acá Tengo que ir a A esto Vamos a ver Las riendas Dónde están Porque tendré que ir A ver Las riendas Riendas Unión Permita al rey Canalizar sus poderes Instruir Templar El garcer Estas riendas No son Sino una ofrenda Del pueblo Para agradecer La abundancia Que nos brinda Simbolizan La unión Entre el rey Y su montura Así que Así como El vínculo Que le une A la raza humana Es imperativo Que hagan Entrega De unas Nuevas riendas Al inicio De cada año Venidero Hay que trenzar Con esmero Combinando Un pétalo Fulgor Con un menchón De lacrim Del corcel Deberá Pasar De padres A hijos Por nuestro bien No caes jamás En el olvido Incentivando El turismo Nada Como imaginaréis No es fácil Vivir En esta tierra Gélida Ejercitar Cuerpo Cuando resulta Primordial O famosa Ah vale Esto es lo De la canción De antes Vale Y lo del Pétalo Fulgor Este Voy a hablar Con el alcalde A ver si sabe Algo del pétalo Fulgor No me dice Nada No será el de la fábula Mierda Quería hablar con estos dos viejos A ver Caballito Espera Espera A ver A ver A ver A ver A ver Es Petriar ¿Qué nivel será? ¿Será nivel 70? Fijado en la zanahoria Nivel 75 Eh ¿Le tendré que matar? ¿Que debilitar? Voy a intentar capturarlo A ver si me deja lanzar una pokeball Doble patada Vaya bug Mirad la pierna Ah bueno Serán así Claro Eh No termina la pierna En el A ver No Este rival no Vale Mierda Vamos a darle Triturar Y listo Tres puntitos Subimos de nivel Giga Pero este sigue aprendiendo cosas Tío Giga impacto Descansará un turno No es que no me gusta lo de Tener que descansar un turno Si Me he quedado con cuchillada Lunala nivel 97 Ha nada de las 100 Tri Pero me falta el pétalo tío Espetrier A ver Aaaaa Cali Rex Y se escapa Que miedo la señora Estás bien Creo que algo me ha protegido A ver que ha dejado ahí Será un pétalo No Será una crin Claro Crin Una crin Del caballete Vale Menos mal que estabas tú alquite Mozalbete No sé Cómo agradecerte Que le hayas salvado El pellejo A una paisana Cuesta creer que Por estos parajes Ronde un pokémon Tan violento Era la viva imagen De ese corcel Indomable Y compañero De fatigas Del rey En la fábula Bueno Quizá me estoy dejando Llevar Por la imaginación ¿Eh? Y esto Es una crin negra Reza la leyenda Que si trenzas Un pétalo De la brillante flor Azulada Que el rey ¿Eh? Haga florecer Con esa crin De corcel Se podría crear Las riendas Unión Que vinculan Con su montura Tengo entendido Que mis propios Antepasados Las fabricaron Antaño Basándose en la leyenda Pero yo nunca he visto Tal flor En mi vida Y esa tradición Se ha perdido Por completo Bueno Dejemos Dejémonos Ya De cuentos De hadas Que tenemos Cosas importantes Que hacer Debo discurrir De alguna medida Para evitar Que ese Pokémon Haga de las suyas En el pueblo Gracias una vez más Por tu noble gesto Ojalá que he pesado Otra vez al hueco Ese es raro Madre el cordero Creo que no estoy Perdiendo mucho el tiempo La verdad No sé si habría Acontecido en la villa Sin tu mediación Te lo agradezo Con mi fortaleza De antaño Era capaz De reprimir Los impulsos De mi fiel corcel Sin problema Pero en mi lamentable estado Tan solo he logrado Ahuyentarlo Sin una rienda A su unión Mi corcel Jamás volverá A obedecerme Como es debido ¿Qué me dices? ¿Qué materia prima Con la que se fabrican Las riendas Es cream De mi corcel Y el pétalo De una flor Creada Con mis poderes Una flor Una flora Claro Todo cobra sentido Asumí erróneamente Que los humanos Habían dejado De ofrendarme Las riendas Porque su fe En mí Había decaído Con el paso del tiempo Mas el motivo Fue que se quedaron Sin el material necesario Al menguar Mis poderes No he sido Consciente de ello Hasta ahora ¿Cuántos años perdidos? Joder macho Hace siglos Que no Hago brotar Una flor Fulgente Pues requiere Más poder Del que me queda No obstante Noto Parte de esa energía Perdida Concentrándose En mi interior Es primordial Aprovechar esta oportunidad Ahora o nunca Boing Fulgor Floraris Te ruego Que aceptes esto Niño humano Pétalo Fulgor Vale Uf Un único pétalo Es cuanto He podido Crear Las fuerzas Aún mejor Me fallan Desconozco Si bastará Pero te Insto A que crees Las riendas Siriéndote Seguramente En la villa Aún puedas Hallar Algún Descendiente Directo Los humanos De antaño Me ofrendan Las riendas Te ruego Que lo encuentres Pues entiendo Que La señora De la canción Tiene que Tiene que Ser esta Te veo Charlar Animadamente Con todos Los Lugareños Tienes Donde Gente No Pues esto No es Muchas gracias Por salvarnos Estrellita Si Cosmog Lunala O Lunala Nebulilla No quiero Ponerle Emote Que quieres Hacerlo Pues lo voy a Añadir a mi Equipo Tío A quien Quito Voy a quitar Eternatus Tampoco Será Nivel 5 Esto Será La vieja Que quiso Atropellar O que Como Riendas Unión No me suena En absoluto Este viejo Tampoco Este Yo creo Que tampoco Son las Cuerdas Elaboradas Antiguamente Ah El alcalde Quien Si no Quien Si no Más Que el alcalde Hola de nuevo Mozalbete O mejor Hola de nuevo Estimado salvador Del pueblo Quieres Echar un vistazo A alguno De mis Libros En otro Momento Como dice Las vendas Te fabrique Pues me Pones En un compromiso Si viviésemos En la época De mis Abuelos No habría problema Pero ahora mismo Ya no queda nadie Capaz de fabricarlas En los tiempos Que corren Se trata De hecho No habría No podría Trenzarlas Ni aunque supiera De donde íbamos A sacar la flor Que se necesita Traigo un pétalo No puede ser Ese fulgor Azulado Será cierto Que el rey De la cosecha Ah No Totalmente Imposible Si no me falta La memoria Mi familia Utilizaba Dos materiales Indispensables A la hora De Relaciones Trenas Primero tal Y el segundo El mechón Pero al fin y al cabo Estoy en deuda contigo No me cuesta nada Intentarlo Por lo menos Venga Dame los materiales No creo que quede tan bonita Como las hacía Mi bisabuelo Pero algo es algo Ha llegado la hora De desempolvar Esta antigua tradición Del pueblo Esto por aquí Esto por allá Mi gozo en un pozo Estas cosas Se me suelen dar Bastante Bien Pero algo me dice Que necesitamos Alguien con más moña Y delicadeza Para este trabajo No pongas esa cara Por favor No sabes Como lamento No poder ayudarte Señor alcalde Quiero poner una reclamación Es eso Dejar a sus inquilinos Sin agua caliente Así que No hay quien Se duche Está claro Que hoy no es mi día Lo lamento mucho Y voy a echar un vistazo En cuanto me sea posible Oh comandante Interrumpo algo A que vienen Esas casas tan largas El alcalde A Menos todo Empezaba a asustarme Suele que trenzar Un par de cuerdas No Dame los materiales Que yo me encargo Un mechón Y un pétalo Venga Leo Siguiente paso Presta mucha atención De acuerdo Engarza El pétalo Fulgor con destreza Trenza la crin Del corcel De su alteza La canción No formaba Parte del trato Que le vamos a hacer De perdidos al río Wow Listas ¿Qué os parecen? Así lo que os he encantado Literalmente Una rienda Es unión Vale Correa elaborada Con un tejido Que brilla Bajo la luz En el pasado Los humanos Las entregaban Como ofrenda Al rey de las cosechas Con gran Gratitud Que no iba a pensar Que tuvieses Tanta maña Estas riendas Unión No tienen nada Que envidiar A las fabricadas Por mis antepasados Jua 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 Mi hija No ha parado Hacerse agujeros En la ropa Aquí Donde me veis Soy todo un experto En remiendos Y zurcidos De hecho El uniforme De expedición Que te doy Está cosido Totalmente a mano Por mi Bueno A lo que íbamos Las riendas Son tuyas Seguro que no cabe Sentir emoción Venga Vamos Ya está sin agua caliente Queréndose duchar Aparecerá el tío otra vez Te puedes creer Que volví a quedarme Dormiendo aquí fuera Me fui a la base A darme una buena ducha Para entrar en calor Y se me había acabado El agua caliente Se puede tener Peor suerte Halitan Despavorito Otra vez Vale Niño humano Lograste fabricar Si Excelente Excelente Las Nuevas Las buenas nuevas He dado con el paradero De mi corcel Del templo corona Se trata de un lugar Se trata de un lugar Que otra hora Frecuentábamos juntos Y que he estado evitando Y que he estado evitando Pues no logro soportar Con entereza Los recuerdos Que me trae ¿Será que mi corcel Está rememorando El tiempo Que pasamos allí? No puede ser El templo corona Se yergue en lo alto De la montaña Del norte Te ruego que te encamines Hacia allí Llevando contigo La zanahoria Y las riendas Vale Yo me adelantaré He depositado Mis esperanzas en ti No me falles Intentaré no tardar Amigo Vale Eh Ta 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 Vale Vamos a Guardar un momento Y voy a darle al mapa Tío Porque Quiero ir rápido Que al final Llevo casi dos horas Mapa Vale Tengo que bajar Pasar todo esto Ir para arriba Entiendo que Uh El templo está aquí Tío Ojo de macho Una buena caminata Lecho del gigante No quiero entretenerme Quiero ir directo A esto Ahí hay una Gigamax Pero no me interesa Una miniseta No puedo ir por aquí ¿Me estás diciendo en serio Que no puedo ir por aquí? A La misióncita Chandelar Chandelar Nidoking Ahora vamos a coger esto De aquí Mare Cierto Por ejemplo Lo adora Uh Que bonito Tío Siempre Silveon Nidoking Nidoking No mierda Como veía el mapa rápido Va Eh Mapa Tengo que seguir No es subiendo por aquí ¿O qué? Sí 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 Es por ahí A ver si hay algún Pokémon que me llame la atención Cura total Vanity Pues por aquí debe estar el cultivo Del de las nieves Supongo Pero yo como me he quedado en ese primero Y me Me gusta el tipo fantasma Vale Por aquí no es Restaura todo Que me vendrá bastante bien Mira Aquí está el otro templo Del Del Orreji No sé si puedo llegar hasta ahí Sin cruzarme con En los Pokémon No, no puedo bajar hasta ahí Vale Tengo que pasar como una cueva Soportados La velocidad característica Será sustituto por un Qué chulo este No conocía tío No conocía yo ese Pokémon Ni la pre-evolución Que me salió antes Vale Vamos a seguir Vamos a ver qué Pokémon No No puedo ver qué Pokémon Es ese La cuevecita Entiendo que tengo Túnel A ver Vamos bien Creo que vamos bien Sí Tendré que pasar por el túnel Zubat Pesaos Golbat Tendré que ir por arriba Tendré que ir por arriba Quiero salir No quiero ir para abajo Colmillo de dragón Debe llevarlo un Pokémon Aquí está Aquí está Hiperpoción Muchas pociones Muchas cosas La verdad A ver Una velozbol Una piedra lunar Que seguro que viene bien Mirad el árbol por ahí Tendré que meterme por aquí otra vez Una gema normal A ver Tengo que decir que esto ya parece un poco desafiante A la hora de coger el camino Pero Es bastante intuitivo En comparación con otros Al menos aquí Te toca dar vueltas Creo que lo he hecho A la primera bien Sin saberlo Efectivamente ¿Qué Pokémon es este, tío? No No lo conozco El diseño del Absol También me mola Piedra y hielo Caramelo Aquí Vamos a ver Seguimos subiendo Sube que sube Templo Corona Tengo que darle a guardar Dos horitas hasta llegar aquí Y aún tengo que enfrentarme A él Tratar de capturarlo Bueno, no No podré capturarlo Entiendo El Corcel No sé Vamos a guardar Creo que he llegado directamente Creo que no hay queja Porque he llegado Sin perder el tiempo Vamos a coger Esta Pokéball de aquí No, tío Esta Pokéball Psíquico Uh Excepcional Vale No puedo Joder, macho En serio No me dejas bajar Desde ahí Vamos a coger Esta Pokéball Creo que es lo máximo Que me he entretenido Cogiendo las Pokéball Revivir máximo Y aquí Aquí entramos Vale, 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 vale Aquí ya no puedo girar la cámara No puedo montarme en la bici Pues es excepcional Tío, es una mierda Que aquí no pueda cambiar la cámara También te lo digo No me quiero dejar nada Parece un recipiente para algo Tendremos que dejar Comida aquí Me... Tendré que dejar la zanahoria ahí Te he estado guardando Niño humano El templo corona fue mi hogar En tiempos remotos Ahora que he perdido mis poderes Es Petrie Parece mofarse de mí Haciendo suyo este lugar Veo que tienes las riendas En tu haber Se las he entregado Este tacto Este color Este brillo Me traen tan bellos recuerdos Sumamente Vale Con su jinete Las riendas Se me permitirán Transmitirle Mi poder Directamente De este modo Retornará a mí Bien Niño humano Ha llegado la hora De llamarlo Lo que os decía Poner ahí La zanahoria oscura Ojo de macho Si La dejamos ahí Pedazo Zanahoria Chaval Se acerca el momento Niño humano Eh Más como Ya has derrotado A mi amado A corcel En una ocasión No se acercará A quien considere Una amenaza Hemos de escondernos Y aguardar Su regreso He guardado Creo Pero si puedo guardar ahora Es que no se si puedo capturarlo ya Toma 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 Qué bonito, chaval ¿Qué es esa cosa? ¿Has visto el pedazo de cabezón que...? ¿Y sobre qué está montado? Kali Rex Encima habla Rex, Kali ¿Pero qué? Kali Rex, Kali No entiendo ni papa de lo que dice, hosti Pero no cambies de tema Otra vez Niño humano, gracias a tu inestimable ayuda, mi amado corcel ha vuelto a mi lado Y he recobrado la fuerza por completo, creí que la fe había abandonado el corazón de mis súbditos como mi corcel hizo conmigo Mayaba ha sumido en la más profunda soledad, entonces apareciste tú y cambiaste mi sino No es posible expresar mi eterna gratitud con meras palabras Te sugiero pues lo siguiente Si tras recobrar mi fuerza logras atraparme, sería una prueba más de tu valía y acompañaré gustoso en tu camino De nada, a fiarme cuando estés preparado ¡Uh! ¡Ah! Antes, no obstante, deberías conducir a este humano al lugar donde se hallaba Dejarlo a la interperie en estas condiciones sería cruel por mi parte No, 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 ah, vale Vamos a guardar Por si acaso, la pifio Que yo soy muy dado a pifiarla Eh... Pokémon Datos No acuerdo Ni que ataques tengo Eh... Va, tío, no la... Me da igual, voy a usar una Master Bola Me voy a quitar de líos Tengo seis Calyrex Caly, 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 Caly ¿Quieres sacar una Pokeball para intentar atrapar a Calyrex? Si Es Calyrex Eh... Master Bola, tío Nivel 80, eh Tengo seis Master Bolas Una para Cadáver Legendaria Otra para los dos Redis nuevas Y ya está A ver, me la... Me la puedo jugar, pero... Creo que el resto se cogen fácil Veinticuatro Nivel veinticuatro Hasta el nivel cincuenta creo que no... Calyrex No quiero ponerle el mote Pa, 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 pam Pa, pa, pam Pa, pa, pam Pa, pa, pam Niño humano No, Milu Será un honor para mí acompañarte en tus andanzas Hey, comandante Soy yo, Peony Acabo de tener un sueño rarísimo Estaba en un templo extraño y... Había un Pokémon con un cabezón enorme Hablaba como si... Se hubiera salido de una novela de caballerías Tú también estabas, la verdad es que... Me parecía muy real Me he dejado bastante preocupado Por eso te estoy llamando Todo bien, comandante No te has hecho daño Ni estás en peligro ni nada, ¿no? Sin problemas por ahí Entendido, que alivio Juajua, juajua, juajua La seguridad es lo primero En fin, ten cuidado también en el camino de vuelta La expedición no termina hasta que uno llega a casa Vale El rey de las cosechas fue capaz de unirse de nuevo a su amado Corcel Gracias al poder de las riendas unión y consiguió resolver El malentendido con los humanos Como agradecimiento por haberle ayudado a recuperar su poder Decidí acompañarme en mi aventura Debería seguir a contárselo a Peony Vale Dos horitas Me ha tocado hacer esto Vamos a coger al Cali Bueno, no está mal La defensa es bastante mala Pero bueno En tres inmejorables Un genial y un notable No está mal Vamos a ponerlo en el equipo Voy a sacar a Cosmog La verdad Vamos a ver que Que tiene este Orbes espectro Psíquico, agilidad, gigadrenado Gigadrenado, mola Y un momento Psíquico, fantasma Vale Y si no quiero tener No Turum, turum Vale Pues Creo que ya Creo que ya por hoy, eh Creo que voy a dejarlo por aquí Y si puedo en un rato me meto Me meto al Brawl Stars Vamos a guardar Tiempo jugado 58 horas, eh Poquito De hecho Vamos a ponerlo de primeras, no? Que me vean Con... Con él, o que? Será capaz de seguirme el corcelito este? Puedo volar? Si puedo evitarme Bueno, aunque así puedo investigar un poco A ver Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por aquí Antes fui por la derecha, eh Hydreion ya te capturé antes Superbol Si todos están nivel 60, tío ¿Por qué me dan una superbola? Vamos a ir por aquí Trozo de estrella Por aquí Un Golbat A ver, mola que lo pongan laberíntico, tío Que es algo que yo echaba de menos La dificultad Magmatizador Contiene una enorme cantidad de energía Cierto Pokémon lo adora Esto no sé para qué Pokémon es No sé si es para los nuevos Regi A ver qué es esta Mira, antes subí por arriba No, no me interesa Esto es Kabutops ¿No? Cambio de banda No sé qué tal Antes fui por arriba Anda, huevos No puedo salir de aquí Tengo que subir Ir a la izquierda No puedo ir a la izquierda por aquí Tengo que ir por acá Caramelo raro Saquito polvo estelar Vale, pues... Tengo que seguir, salir Por donde he venido Al final Botas gruesas Éter Muchos, muchos objetos, eh Venimos por aquí A la izquierda Pues al final sí que tengo que ir por donde he venido, tío No hay dos caminos Aquí vamos a coger el objeto que había Un bote de más PP Tengo que ir por aquí, ¿no? Ah, no puedo ir por aquí Por aquí tampoco No, Zubat ¿Qué tal David? Ya terminó la clase mate, eso que... A ver... Quiero hablar con... con el tío este A ver si me dice ya lo de la siguiente No, he vuelto a donde... Sabía yo que estaba subiendo demasiado, tío Ahí parece como que... Hay algo, ¿no? Es tu cumpleaños Pues felicidades, compañero Mi cumpleaños fue el otro día Si te digo que no sé salir... Si te digo que no sé salir... Por aquí... Joder, por aquí llevo a esto Llama a nada, oye Es un buen objeto No sé salir, tío No sé salir, tío Por aquí no puedo salir Joder, mira que para... Tal lo hice perfecto Pero ahora no soy capaz Eso es para volver a subir Hasta luego Pásalo bien ¿Al final vas en moto? Perfecto Chao A ver... ¿Pero dónde voy? ¿Aquí no hay nada? A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Puedo ir volando aquí? Pues sí Vamos a intentar sí Vale, pues vamos a hablar con este ¿Me estás diciendo que has capturado a Calyrex? Es el Pokémon del que hablan las leyendas Es la Respera, cuéntamelo todo Menudo cabezón El rey de las cosechas El tipo que corta el baquelado por estos ginares Juraría haberlo visto antes en algún sitio En fin, eso de ir montado en un noble corcele Es muy de la realeza Y es innegable que su cabezón parece una corona Me da el pego como rey No, venga, yo digo que misión cumplida A ver qué me da Pues vale ¿Me traes más información de alguna de las leyendas? Nada que informar Vale Pues... Pokémon, lo voy a dejar por aquí Hoy He tardado dos horasas Y diez Y cuarto en... En conseguir a Calyrex Vamos a hablar con el alcalde Y... Creo que mañana por la mañana Trataré... No, mañana es sábado El lunes El lunes trataré de... De hacer los otros Bueno, a no ser que haga otro directo Espero que... Tu aventura legendaria vaya viento en popa Jo, jo, jo ¿Solo puedo eso? Tío ¿En serio? A ver... A ver... Pues vale A ver esta... Pues nada Eh... Pues chicos Me voy a ir despidiendo por aquí Con... Calyrex Debería estar... A mi lado Aquí está Nos despedimos con... Calyrex ahí Viéndonos cara a cara Y... Nada, chavales Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y... Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero verlos pronto en el siguiente vídeo No me falléis